muy buenas tardes mi gente bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal canal del mundo estamos por acá como es de costumbre verdad a la 12 con los detalles que tienen que ver con el programa supérate y otras noticias y hoy estaremos hablando sobre el primer acuerdo que hace el nuevo ministro director de la administradora de sociedades sociales dígase catalino correa entre paréntesis freddy señores y antes de continuar les recuerdo que tienen que suscribirse al canal para que le lleguen todas las notificaciones también de le me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar a equivocar señores nosotros le vamos a soltar que cuando nosotros tratemos un tema por acá y a fin estemos afirmando algo y le demos las informaciones por acá de algo yo sé que mucha gente queda con alguna duda con alguna laguna no me pregunten lo mismo que yo le digo por acá no me lo pregunten por instagram o yo no sé si es que está tengo algunos seguidores que quieren la forma más fácil los vídeos que estamos haciendo grabados solamente duran 8 de 8 a 10 minutos que siempre dura señores menos vídeo bueno hoy estaremos en vivo a las 8 de la noche como es de costumbre dio mediante mire catalino corre en el día de hoy participó en la firma del primer acuerdo del programa supérate se llama supérate montecriti no se sabe bien en porque se llama supérate montecriti los detalles nosotros estamos esperando para informárselo hoy a las 8 lo que sí sabemos es que se trata nada más y nada menos que un acuerdo para mejorar los servicios que se le brindan a los beneficiarios del programa supérate que se necesita señor que se necesita el mejoramiento de los servicios a los beneficiarios no solamente en la oficina también de manera habitual por la plataforma que todavía la plataforma de ades en línea está fuera de servicio y también vía telefónica señores para usted conseguir que le cojan el teléfono en hades es un terrible una situación terrible que que hay que pasar señor entonces una que otra información con respecto al mismo acuerdo nosotros lo estaremos pasando hoy a las 8 de la noche simple y llanamente la información que tenemos que incluso mire las imágenes aquí déjenme pasarle las imágenes verdad porque una imagen como dicen miren por acá él es catalino corre dicen que una imagen vale más que mil palabras entonces acá le estamos presentando la firma del acuerdo yo creo que tiene que ser algo muy importante verdad porque no creo no creo que se haya reunido tanta gente para la firma de algo cualquiera pero como tenemos señores Dina Reynoso y Gloria Reyes se cansaron de firmar acuerdo durante todo el año pasado y no vimos ningún resultado porque no hubo ningún cambio no hubo nada que tuviera que ver con cambio en esas firmas que hicieron el año pasado entonces vemos que que este hombre viene verdad y se reunió primero con los equipos para ver cuáles son los problemas que hay porque yo entiendo que cuando usted quiere solucionar algo usted tiene que investigar y hacer un levantamiento para ver cuáles son los problemas entonces otro día lo vimos en una reunión para ver cuáles eran los problemas y ahora vemos una firma de acuerdo verdad que más tarde le estaremos dando más detalles como le dije de una firma de un acuerdo para mejorar los servicios bueno vamos un poco en camino creo yo vamos a ver qué pasa en los próximos días porque no se puede adelantar nada porque a veces puede ser cuento como lo hicieron los demás verdad el año pasado Gloria Indigna pasaron el año entero firmando convenios y no hicieron nada bueno por las ayudas sociales yo puedo decir que hicieron cosas buenas pero eso es completamente fácil porque no problemas están ahí y siguen los problemas verdad entonces ahorita en la transmisión de las 8 de la noche le damos todo lo de entonces señores la otra situación que tenemos por acá es el problema que le hemos estado dando seguimiento verdad que tiene que ver con la cantidad señores de fallecidos que lamentablemente el caso sigue en aumento en Turquía y Siria a causa de terremoto 7.8 al menos son ya 2.765 fallecidos o muertos como sea verdad lo mismo heridos ya estamos hablando de 92.956 desplazados unos 3.773 7.780 a 373.780 verdad cantidad de de personas afectadas 24 millones de personas afectadas señores con este sismo y al menos dice que edificio estamos hablando de 6.589 en en este terrible en este terrible terremoto que ha estado afectó a Siria y a Turquía señores entonces vamos a tener una buena transmisión en la hoy en la noche anoche no le pude dedicar suficiente tiempo pero hoy Dios mediante si yo le prometí a ustedes le prometí a ustedes que que estaríamos verdad que nosotros estaríamos mejorando lo de la capacidad del internet y lo hicimos y lo de la imagen falta todavía un poquito de iluminación pero lo vamos a resolver en los próximos días chao se les queda mucho y nos vemos más tarde que nos vemos en los próximos días que nos vemos Gracias.